¡Vamos a bailar de los sábados! Y esto dice... ¡Chinerita que se caiga para que vayan en el Gojolonde! ¡Suéltala mi poder con su sueño! ¡Charcatumbo, te ves! ¡Y desde el progreso, Charcatumbo! ¡El corazón! ¡El suelo a morir! ¡Voy por el consejo! ¡Ay, con la chilena de extracas, ese no lo dice! ¡Para el señor Bifito Saúl! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Y ahora los amigos del secreto musical! ¡Y ahora mi compañerito Lado! ¡Ay! ¡Voy por el señor Bifito Saúl! ¡Y ahora los amigos del secreto musical! ¡Jejeje! ¡Ay! 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 ¡Ahí lo vamos! ¡Vamos! ¡Para el señor Luis! ¡Un cabrieto por nuestro! ¡Ahí lo desvalizamos! ¡Vamos y nos vamos! ¡Ahí lo desvalizamos! ¡Ahí lo desvalizamos! ¡Ahí lo desvalizamos! ¡Gracias! 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 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡Vamos, vamos, vamos bailando! La música la llena a mi cerca Con el poder posee a mi gente Y a los que venimos, venimos ¡Bailamos y bailamos! ¡Ay, cuantan, ay, perreo! ¡Vamos, vamos, vamos bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sup, sube, súbe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!